Bueno, Ricardo, bienvenido y muchas gracias por darnos unos minutos para Telemundo. Al contrario, Manuel. Bienvenido. Es un gusto y un placer saludarte. No, encantado. Oye, a ver, arrancamos desde que estás la temporada anterior, te dan el interinato del equipo hasta que te dicen, ya vas a ser el entrenador de Chivas. Esa, me imagino que para ti ha de haber sido algo, un logro, un logro. ¿Qué sentiste cuando te dicen, ya eres el entrenador de Chivas? Bueno, realmente fue algo increíble, algo fantástico. Desde el itinerato, por supuesto, fue algo repentino. Esa es la realidad. Fue repentino. Yo estaba ese día en la mañana dirigiendo en la cancha de aquí a Tapatío y terminé mi sesión de entrenamiento y me dicen, bueno, pues qué bueno, te dimos tiempo que terminaras porque hoy por la tarde te vamos a presentar con el grupo y tomas de manera interina al equipo. Por supuesto que fue sorpresivo y fue una experiencia y una sensación increíble. Y bueno, termina la parte del torneo donde quedamos fuera en cuartos de final. Y durante ese periodo, ese espacio, la espera, pues sí, era de que no sé qué va a pasar, hay opción, no hay opción. Se tardó mucho en hacerse oficial. Y desde luego en ese periodo, pues tuve dos semanas junto con el grupo de periodo de descanso. No hubo mucho tiempo tampoco para, pero sí la espera, la espera de que se hiciera oficial, aunque había avance en las pláticas, pues no es hasta que se hace de manera oficial, ¿no? Y desde luego, pues una sensación increíble, maravillosa, podría decirte, una oportunidad grande. Y estamos, estamos, pues de esa manera viviéndolo, ¿no? Venecio, venecio. Oye, todos, todo mundo por lo general nos fijamos en alguien. Desde que te retiras, inclusive desde que estás como jugador, te agrada la forma de jugar de un entrenador, las formas como haces las cosas. Tú llevas ya después de retirar mucho tiempo, llevando jóvenes y todo. ¿De quién has tomado? Me imagino que de muchos, pero ¿quién ha sido como tu máxima influencia como entrenador para lo que llevas a cabo ahora? Mira, a lo largo de mi trayectoria como jugador, tuve muchos entrenadores y creo que todos en algún momento, todos, alguna cosita siempre aportaron y dejaron, ¿no? Sí. Y obviamente había quienes probablemente tuviste la posibilidad de tener a lo mejor intercambio en la comunicación, en la posibilidad de orientarte, de platicar o intercambiar puntos de vista sobre ciertas situaciones en el campo. Y todos ellos en mí dejaron muchas cosas importantes. Quizá de los que a lo mejor, por diferentes circunstancias. Una, por ejemplo, cuando estaba muy joven, aquí, el profesor Alberto Guerra. Ok. Estaba muy joven y obviamente se me hacía un técnico mucho, muy capaz, preparado, al cual yo procuré siempre interpretar de la mejor manera todas las indicaciones que nos podía dar. Estaba atento a las charlas, a pedir ese tipo de situaciones en mi etapa joven. Y posteriormente, ya en una etapa un poco más madura, me tocó conocer al profesor Víctor Manuel Bucetich, un tipo con el cual también pudimos intercambiar muchas cosas como jugador. Me dirigió en un par de ocasiones en diferentes equipos. Entonces, fue otro de los que no... Y en mi etapa final, como jugador, pude tener una buena conversación y una buena amistad con el profesor Alexander Guimaraes. Ok. Que fue quien llevó a Costa Rica en el Mundial 2006. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, han sido muchos entrenadores, ¿no? Que mi paso por el fútbol me dejaron muchas cosas positivas. Oye, y agarras ya el equipo, vienes trabajando con muchos chavos, llevas mucho tiempo llevando, formando a jugadores. Una vez que eres director técnico del primer equipo, con la presión que hay, ¿te permite todavía el estar como metiendo a jóvenes o tienes que poner un poco el freno para decir, a ver, primero todos sabemos que los entrenadores tienes toda la presión de los resultados y muchas veces no te da el que vayas dándole oportunidad a jóvenes? ¿Ha cambiado eso o has podido implementar en algunos? Yo creo que tenemos que ser realistas en la situación en la que nos encontramos. Por supuesto, eres un entrenador que ha estado trabajando en fuerzas básicas de la institución. Nuestro propósito principal es procurar abastecer lo antes posible con jugadores que los preparas para que puedan llegar de la mejor forma al primer equipo. Y una vez ya estando tú como máximo responsable de entrenador en el primer equipo, procuras también, desde luego, seguir dándole el apoyo a esos jóvenes que tú a lo mejor impulsaste, que provocaste, que junto con los demás entrenadores de fuerzas básicas han estado trabajando durante mucho tiempo para poder abastecer al primer equipo. Y estás acá y los tienes, por supuesto que es un gusto tenerlos y te da muchísimo gusto cada que tienen participación. Sabes también que la responsabilidad es mucho más grande y que también a los muchachos jóvenes los tienes que llevar poco a poco. Pero de esas veces que también las circunstancias te van obligando a que ese proceso de llevarlos poco a poco tengas que exponerlos o ponerlos incluso. Por ejemplo, te puedo decir, termino el torneo pasado, el torneo anterior, al final del torneo, y te encuentras con que ya no contabas de inicio con Molina, que viene de una cirugía de mucho tiempo. Después estaba en ese momento Cone Brizuela, se sumó Angulo, se sumó Sergio Flores. Creo que estuvo en esa parte también final Beltrán y JJ Macías. Entonces, dices, ya tengo seis o siete jugadores del equipo que son importantes. Ponce, que también tuvo que ser intervenido en una cirugía. Entonces, dices, bueno, lo que tengo ahora es el espacio para los jóvenes y se les vamos a dar. Estamos trabajando con ellos. Entonces, llegas al momento, empiezas a recuperar y obviamente también sabes que esos jóvenes tienen que esperar probablemente, o van a tener que ir esperando en la medida que el torneo se va haciendo un poco más maduro. Sí es importante llevarle proceso, pero también llevarlos en la medida que la necesidad te vaya obligando. Hoy en día tenemos jugadores que aparecieron y que han estado teniendo que esperar un poco, otros que se están manteniendo, pero pues eso es parte de todo lo que estamos buscando nosotros. Seguir, yo sigo confiando, claro, la cantera confío plenamente en la cantera, pero también llega el momento en que empiezas a recuperar jugadores cada vez mejor, los refuerzos que han llegado están buscando estar también adaptándose cada vez mejor. Sergio Flores ya por fin esta semana lo pudimos tener, todavía obviamente no lo tenemos para jugar, pero bueno, estamos incorporando elementos que seguramente ocuparán un espacio y que ocupan dentro de la institución una relevancia importante. Oye, y esto que me estás diciendo es parte de lo que pasó, porque vimos el cierre del torneo anterior muy bueno, que fue, bueno, de la nada ganaron partidos seguidos, se veía el equipo muy bien y ahora el comienzo ha sido en algunas ocasiones mala fortuna, penales fallados, algunas jugadas, pero ¿sientes que es eso lo que ha afectado este comienzo? ¿La cantidad de bajas que ha tenido el equipo? Para el arranque del torneo sí, para el arranque del torneo sí, digo, no es ninguna justificación, no es excusa, pero sí creo que son jugadores importantes que ya venían mostrando esa parte de la adaptación y de la idea y del estilo, es incorporar a jóvenes que tienen talento, que tienen mucha capacidad, pero no tienen probablemente todavía esas tablas, ese oficio, esa experiencia que te van dando los juegos y aún cuando sean jugadores, por el caso concreto Sergio Flores o el mismo Canelo, relativamente jóvenes, pero ya son jugadores que tienen cierto bagaje y cantidad de partidos que también te van permitiendo tener un poco más de tablas en ese sentido, pero bueno, finalmente tuvimos que incorporar, te digo, esos jóvenes que para mí, para mí son jugadores con mucho talento, con mucha capacidad, que nos van a dar en un futuro inmediato muchas satisfacciones a la institución y al fútbol mexicano, porque para mí tienen capacidad y talento como para jugadores de selección. Entonces, sí hubo esa situación y le hicimos frente, me parece que los chavos están cumpliendo, están cumpliendo de manera buena, lamentablemente pues sí, las circunstancias en los juegos no nos han permitido tener un mejor resultado y por consecuencia pues es un mejor posicionamiento dentro de la tabla. Oye, y de lo que llevas de estos partidos, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado del equipo y en qué cosas sientes que tiene que mejorar más el equipo? Por ahí, un entrenador, puedes decir, sabes que a la defensiva el equipo está recibiendo pocos goles, está bien parado, pero me hace falta, ¿qué sientes del equipo para ti que tengan que...? Para mí, yo pienso que ha sido quizá la poca productividad que hemos tenido, que se ha reflejado en convertir los goles, ¿no? O sea, esa es la parte que a lo mejor ahorita, pues más nos ha estado pesando y nos ha estado pegando, esa es la realidad. Digo, situaciones como tal en todos los partidos hemos generado, hemos tenido nuestras opciones, siento que hacíamos un balance en las siete jornadas, me parece que salvo la de Querétaro, que me parece que fue un juego donde reconozco que nuestro portero fue factor para mantener hasta cierto punto el empate. Fue el único partido en el que yo, haciendo un análisis, nos hemos visto superados y no pudimos, ¿cómo te puedo decir? Curiosamente, fue un partido donde pudimos convertir dos goles. Entonces, te quedas con que, ay, a ver, nos estuvo costando en todos los juegos convertir, y a veces o mantenías el cero o quedabas con el empate de uno, y no te era posible sumarle tres. Ajá. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, que en el análisis que hacíamos, pues eran muchas más las opciones y oportunidades que tenías, entonces quiere decir que no éramos un equipo que, o no hemos sido un equipo que sepa convertir o que haya sido tan efectivo a la hora de convertir. Entonces, esa es la parte que estamos trabajando y es la que me deja con esa sensación. Sin embargo, no dejamos de trabajar, no dejamos de pensar, y no dejamos de generar situaciones, ¿no? Porque hasta este último partido también tuvimos nuestras situaciones. Oye, y agarras el equipo y uno de los principales cambios que haces es cambiar la línea de tres centrales. Lo haces por lo que habías visto, las carencias del equipo que le llegaban mucho, lo haces por tener más llegadas por los costados. ¿Cuál fue tu idea cuando llegas? Porque fue inmediato. Haces ese cambio y lo adapta muy bien el equipo, lo interpreta bien. Yo creo que fue por dos cosas, efectivamente. Una, primero, darle un poco mayor de solidez en la parte defensiva. Y segunda, tener la posibilidad de tener un desdoble con el posicionamiento del equipo, ocupando tanto la amplitud como el juego interior, para poder tener diferentes vías de acceso. Entonces, sentí que el equipo, el juego interior lo tenía, ya venían desarrollando una idea de un juego interior. Incluso dentro de la misma estructura en Chivas, el juego interior es algo que desarrollamos mucho. Entonces, la intención fue darle por los costados amplitud, profundidad, y obviamente diversos mecanismos que empleamos para poder tener variedad en el ataque. Entonces, eso nos empezó a dar las dos cosas. Una, el equipo tomó seguridad y confianza al sostener el marcador. Y a veces, como el caso del primer partido contra Cruz Azul, que con un gol nos permitió regresarnos con los tres puntos. Yo creo que fue fundamental y es que vas creando a lo mejor esa confianza, y esa motivación a los muchachos les dio la línea de tres. Yo creo que ellos se pusieron mucho de su parte y han puesto mucho de su parte. Hemos estado también modificando ciertas cosas, porque seguramente todos los equipos nos analizaron, nos estudiaron, y nos iban a empezar a presentar diferentes dificultades. Hemos desarrollado también durante este periodo muchas situaciones donde hemos tenido que recorrer al equipo haciendo un ajuste durante el mismo desarrollo del partido, y lo han interpretado bien. No hemos perdido en el sentido de que el equipo se vea mermado en el funcionamiento, porque con línea de tres centrales, con línea de cuatro en el fondo, el equipo sigue teniendo una buena distribución dentro de la cancha, y hemos estado creando las mismas situaciones. Entonces, esa parte es la que sí me deja tranquilo en el saber que dentro del funcionamiento mismo de los juegos, el equipo se ha sostenido. El tema que no hemos logrado ser tan contundentes. Oye, Ricardo, ¿y eres entrenador que te gusta tú plantear la forma de jugar o te fijas en el rival que tienes y en base a eso adaptas tu equipo? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu estilo? ¿Tú pones tus condiciones y que el otro se adapte? Yo creo que tienes que ser una persona que predomine tu idea, pero también tienes que ser capaz de interpretar y de ser flexible cuando debes serlo, porque también el adversario tiene cosas interesantes y no es tampoco que cedas o que te veas que tú no puedes modificar o no puedes cambiar. ¿Por qué? Porque el adversario te presenta alguna idea. Yo creo que todos los equipos tienen jugadores desequilibrantes, por ejemplo. Entonces, nosotros adaptamos o diseñamos los parados de los equipos también de acuerdo a las características de los equipos donde vas a enfrentarte a tipos que a lo mejor tienen desequilibrio por los costados, por ejemplo. Entonces, tú buscas ahí tener cómo con tus elementos, sin perder la esencia de lo que es tu esquema, en la línea de tres, que la puedas adaptar en algún momento al juego a una línea de cuatro, sin perder la efectividad, la agresividad en la marca y que tengas también la misma capacidad para seguir desarrollando hacia el frente la misma función que buscas con línea de tres, con línea de cinco, como quieran llamar, con línea de cuatro. Esa es la idea, ¿no? Soy una persona que me gusta mucho ver al adversario, analizarlo mucho y de acuerdo a ello preparar también a mi equipo durante la semana con muchos trabajos que nos permitan ir orientando hacia lo que nos vamos a encontrar el fin de semana, ¿no? Oye, y hablando precisamente del fin de semana, viene uno de los partidos más importantes, te tocó vivirlo como jugador. Ahora ha cambiado un poco porque viene de ser mi campeón el Atlas. Eso le da todavía un toque, un ingrediente especial. ¿Cómo enfrentar a este Atlas? De lo que has visto, el sistema de juego que tiene, ¿qué tienes en la cabeza para enfrentarlo? Mira, lógicamente pues es un equipo que ha conseguido en un par de años, creo que por ahí tiene desarrollando Coca con Atlas y lo tienen bien definido, lo tienen bien marcado. Han también hecho algunas correcciones, variantes en los últimos partidos. Es un equipo que no se cierra, antes anteriormente era línea de tres. Hoy lo pueden iniciar, pueden modificar una línea de cuatro. Son flexibles en esa parte, pero la esencia de su funcionamiento no la pierde y sigue siendo prácticamente lo mismo en el sentido de que han sido efectivos, que han estado consiguiendo resultados, como bien lo dices, el bicampeonato. Y bueno, pues el arranque no haya sido tampoco el esperado para ellos, para este torneo, pero creo que es un equipo que merece que lo atiendas con mucha humildad, con respeto. Pero también nosotros sabemos que es un partido clave para nosotros, importante porque es el clásico tapatío y que es el adversario, el acérrimo rival de la ciudad. Entonces, hemos estado analizando cómo poder llegar a este partido de la mejor manera, que los jugadores podamos tener aptos para que puedan desarrollar lo que buscamos y por supuesto que va a ser un partido fundamental para nuestras aspiraciones. Y eso es lo que me dices, es un partido clave por todo lo que viene pasando. El comienzo que todavía no se puede dar, la victoria, ¿podría ser un parteaguas este partido? ¿Positivamente una victoria? Nosotros hemos estado buscando, claro, desde el inicio del torneo hemos estado buscando esa parte y todos los partidos para nosotros es el objetivo y la clave. Hoy, más que nunca, sabemos que mayor motivación ante una situación en la que nos encontramos pues no la vamos a tener y yo creo que es un buen momento como para poder dar ese golpe de autoridad y también obviamente presentar esa jerarquía, si queremos así llamarlo, como equipo de la ciudad y también por vergüenza, por lo que quieras, por buscar dignificar nuestra profesión y por poner en la historia de nuestro club, lo demanda, te exige que el partido ese lo debes ganar. Oye, y sabiendo todo esto que me cuentas, ¿has sentido por momentos a los jugadores desesperados? De que por ahí cuando no te funcionan las cosas, que hay entrega, que corres, que todo, pero que no te funcionen. ¿Ha llegado el momento que se sienten desesperados? No me lo han manifestado, pero por momentos después de hacer análisis en algunas situaciones pues pudieras pensar como que si hay esa desesperación o que a lo mejor esa ansiedad. Sin embargo, pues procuramos hacer trabajos donde a veces la responsabilidad y el compromiso estás en Chivas, pues implica tener esa situación y tenemos que ser capaces de vivir con esa. Me dicen, oye, ¿estás presionado? Pues yo creo que todos los que defendimos o defendemos esta playera en la etapa de jugador y ahora como entrenador, pues sabemos que en Chivas hay una presión todo el tiempo y existe todos los días, debe exigir y te debe demandar sentir esa presión porque hay una responsabilidad muy grande y debes saber trabajar con ella. Entonces yo le digo, muchachos, esa es la verdadera situación que te forja el carácter, que te va a permitir tener esa personalidad y poder salir adelante. La única manera es haciendo frente a las cosas, trabajando, buscar superar todas las situaciones que se presentan y hoy tenemos una situación a la cual no podemos negar la situación que nos encontramos y debemos también hacerle frente. ¿Por qué? Porque somos gente que entendemos que todos los días tenemos una nueva oportunidad y para mí este fin de semana es una gran oportunidad. Buenísimo, buenísimo. Sí, Ricardo, una última pregunta. Me da mucho gusto que estés tú al frente de Guadalajara, pero por momentos a mí me desespera el no ver entrenadores nuevos jóvenes, que no se les dé la oportunidad. ¿Por qué crees que pasa esto ahorita en México? Es un poco, realmente hay muchos entrenadores por ahí en fuerzas básicas que están en primera, pero a que les den la oportunidad en equipos importantes como se les da otro, ¿por qué crees que no se le da al joven mexicano, al director técnico? No sabría decirlo a ciencia cierta. Debo imaginar que debe ser porque hemos permitido en los equipos un incremento cada año o a través de los años de jugadores extranjeros. Quiero imaginar o quiero pensar que los directivos de los equipos que tienen los jugadores, pues para ellos a lo mejor es más fácil pensar que el conocimiento de los sudamericanos, centroamericanos, europeos, no sé, los pueda a lo mejor guiar y dirigir un entrenador extranjero a darle el espacio y la oportunidad a un entrenador mexicano. Quiero pensar. Sí, 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 es tu punto. Porque es lo único, entrenadores mexicanos hay muchos y muy capaces, yo creo en el mexicano, apoyo al mexicano y voy a muerte con el mexicano. Buenísimo, pues muchas gracias Ricardo por regalarnos estos minutos para Telemundo, te deseamos lo mejor en este partido, en este clásico contra Atlas que les va muy muy bien. Agradezco y bueno, siempre es un placer y un gusto saludarte. Igualmente Ricardo, gracias. Gracias a ustedes. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. Gracias.